¡Suscríbete al canal! Estamos en el fest de Gino Hernández Y es que, cuidado, porque en esta cuenta me entra muy muy bien Ya, si viniese acompañado de Gentil, estaría increíble Pero evidentemente no estaría aumentado y tal Pero bueno, así que nos vamos a intentar asegurar el Gino esta vez Y el Gentil ya buscarlo en otro momento O lo que venga próximamente, que puede que sea mejor o no Pero, eso, me viene de lujo un Gino ahora Creo yo, y encima tampoco es tan malo como se parecía Creo que llega como a 40 y pico K y tal Así que está bien, está bien Se puede defender, en verdad Habrá que verlo más detenidamente con más tiempo Pero se puede defender, así que Vamos a pasar un poco a analizar Lo que viene en sus stats y tal Que aún no los he visto yo claramente Pero lo he visto un poco, capturas de in-game Así que vamos a verlo Aquí está A ver, bueno, como veis tengo 250 Dream Balls También tengo la otra cuenta con 250 más Así que, evidentemente, en las dos cuentas voy a tirar por él Porque aparte, en esta de aquí necesito el Gino Porque encima el Snyder y el Díaz ya lo tengo Pero, en la otra cuenta Si me saliese Díaz de locos O sea, me vendría increíble, la verdad Así que, pues vamos a aprovechar Porque el Gino, no sé ni si me entraría Pero, para tenerlo, que no quede Así que, vamos a mirar un poco este Gino A ver qué tal está Extraño número 1 de Lombardía 1100 de Stamina Tiene 11000 de Puño 9000 de Blocaje Esta es bastante híbrido Pero, evidentemente Mejor, a ver Si le haces el Rompe Barreras Pues le metes todo Pero yo lo haría full puño Para que no le revienten Porque es que, si no Te pueden reventar igualmente con lo que sea Esto de híbrido no funciona A ver, con Rompe Barreras Te la puedes meter a todo Y entonces, pues sí Pero si no lo vas a hacer Como en mi caso, yo creo Full puño y ya está Luego, rapidez 8600 Y potencia 7199 Y luego tú puedes tener una técnica de 7500 Así que, bien De balón alto y balón baja es normal Así que, bueno Pero, para eso tenemos las latentes Tese que no nos importa, la verdad Archi enemigos de delanteros 12% Lleva con la tenedad de portero Perfecto Cuidado con estos 500 de momentum La verdad, cuidado con eso 260 cuesta De stamina y bueno Y lo otro, bueno El puño A puede servir y tal Pero blocaje de momento no creo Y, por último, tenemos los vínculos Que son tres jugadores europeos Tal cual, europeos 1.5 y de clubes 1.5 también Así que, perfecto Me entran O sea, me entran Para los dos vínculos Me entran Así que, bien Y 15% Balones altos Y 15% Balones bajos Y estas son las medallitas Que necesito Así que, yo creo que De un principio No está tan mal Pero, claro También habrá que verlo In-game Cómo reacciona Contra subasas Contra natus Contra ribaus Y tal Habrá que verlo Y al menos también Como para margus Y toda esa cosa Así que, antes De empezar a tirar Tenemos también El reset De las tiendas Así que He canjeado ya Tickets También tenemos esto Así que Vamos a lanzarlo Todito Bueno, esto No nos importa mucho Así que Ya pasamos al otro Vamos a empezar con Con los dos tickets De una O sea De golpe Y ya Full 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 fest Porque Tampoco estamos aquí Para hacer tonterías Así que Vamos a tirar el ticket Y a ver Qué tal está Ahí está Evidentemente La animación Va a ser La buena Porque estamos En un ticket Y como digo Esperarse también A mi otra cuenta Que tiro Lo mismo Exactamente Lo mismo Ahí Y va a ser Eh Vale Vale Creo que Tengo buenas sensaciones Si me sale Otro lleno rojo Pero en este caso El fest Así que Vamos a ver Qué va a ser Vamos a ver Cómo nos sale En el fest Así que Vamos A empezar Con esto Y a ver Y a ver Qué nos sale Ojo Chanche Pajaritos Va a haber SSR Creo Sí Va a haber SSR Va a haber SSR Solo uno Sí, sí, no Ya me conformo La verdad Por favor Clap Compórtate Y dámelo ya Que vendría De lujo Por favor Ay El Snyder No Al menos Si eso Dame al Nita Que es el que no tengo Bueno Ha salido Un aumentado En la primera Multi Que no sea Que va a ser Lo único que nos salga Por favor Clap Vamos a hacer Vamos a ser Un poco Ojo A ser un poco Más felices Vale, va Que no sea otro Snyder Por favor Gino Gino Es que Otro En serio Con lo buena que era Y me tiene que ser Roberto también No podrían ser Dos SSR Si me salió Es que Oquien Es ni aumentado Para eso Dame al Gentil Tío Es que de verdad Qué puto rancio Tío Y ahora ya En verdad Ya me han salido Los SSR Que tocaban O sea Ahora ya va a ser El puto caldo El caldo de turno En verdad Así que bueno Por si sale En la última O así Vamos a seguir tirando Pero Ahora ya Ahora ya gente Se acabó esto Se acabó esto En verdad A ver Vamos a volver aquí Y a ver Qué tal Pero Nada 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 En serio Tío En serio O sea El Snyder Que ya lo tengo Y dices Bueno Es un aumentado Pero y luego Un Hyuga En serio Pero bueno Es lo que hay O sea Y va con solo 250 Que más O sea Con 250 Que me hayan salido Dos en verdad Creo que es bastante bueno Pero claro Los dos son dupes De mierda Así que Aquí se queda Esta cuenta Tío Madre mía Hemos empezado muy bien En verdad Hemos empezado muy bien Pero Es lo que hay Aquí me iba Muy bien ese Gino Tío Me iba Muy muy bien Pero Pues no se tiene suerte Siempre En verdad Yo tengo suerte Y contadas veces Pero bueno Vamos a pasar A las cuentas secundarias A ver si ahí Tenemos suerte Y al menos nos sale el Díaz Ya que no nos quiere salir Un Gino Que es el aumentado nuevo Que nos salga el Díaz Por lo menos Así que vamos a ver Vale Pues aquí estamos Como vemos Tengo las 250 Igualmente Así que Vamos Ahí Vamos a hacerlo Un poco diferente Esta vez Vamos a empezar Con estos Vamos a empezar Con estos tickets Vamos a hacer Tres multis Y Vamos con los tickets HSSR Así que A ver como sale esto Vale Aquí caldo Pero bueno Si se va el caldo aquí Perfecto Vamos a tirar también esto Espérate Ahí Vamos a tirar esto Y Pasamos a Tres multis Del fest Los dos tickets Y El Dreamfest Volvemos al Dreamfest Así que Vamos A ver Como nos sale Esta jugada A ver si nos sale Gino O Díaz Creo que prefiero Más a Díaz Que a Gino Pero oye Si nos sale algo Ojo Creo que puede ser Vale 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 Bien Bien Vale Tenemos uno Bueno Tenemos uno Tenemos uno Vale Perfecto Que va a ser un Uy está un poco más atrás Va a ser un El Nita Bueno Tenemos el Nita Ni tan mal Es nuevo O sea es nuevo Así que bien Pero ya digo O sea los que me hacen falta Son los otros dos Que no tengo O sea tenía tres Que no tenía De estos aumentados Y me sale el Que no entra al team Pero bueno Pero bueno No le vamos a hacer el feo No le vamos a hacer el feo A ver Vamos a darle Por favor tío Al menos al Díaz Si no quieres que me de Si no me quieres dar el Gino Dame al Díaz tío Dame al Díaz Vale Nada Ok Vamos con otra Multi Vamos con otra Y luego pasamos los tickets Y tiramos las otras dos después Así que a ver Dame SSR tío No Vale 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 Dame otro Dos Va Cuenta secundaria Por favor Por favor Dame el milagro No Otronita tío O sea ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esta mierda? Por favor ¿Cómo me puedes dar esto tío? O sea no entiendo O sea me da un Eh Un Misaki Ultrarrancio Dupe Y otronita que me ha salido antes ¿En serio? O sea Esto es increíble tío Increíble Malditamente increíble es esto tío Pero bueno Ya sabemos que estamos jugando ¿no? En verdad Ok Ok dude Ok dude Pues nada Pues nada Nos quedan Las últimas dos multis Esperemos al menos sacar otra SSR Y que no Eh Nos decepcione La verdad Vamos allá Dios mío Al menos un SSR más tío Madre mía Va por favor Subasa Dame Un SSR más Te pido un SSR más Para tener esperanzas Para uno más Por favor Por favor Por favor Por favor Ahí Vale 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 Por favor Díaz y Shino Bueno El que quiera de esos dos Por favor Por favor En serio tío En serio me das esto Que no está ni aumentado Y es un puto rancio De verdad Pues nada chicos Eh Ha sido lo que Es lo que hay Es lo que hay Eh Hemos tenido suerte En cuanto a Sacar SSR Si Pero Eh Ni uno de los que hemos sacado Me va a entrar en ningún team Así que Muchas gracias Claro Muchas gracias Pero bueno Es lo que hay Ya sabéis La suerte Que tengo en este juego Así que Ahí está Y nada Bueno O sea Hemos sacado Creo que 4 o 5 SSR En total En la main Schneider y Hugh Eran Que ya Tenía De sobras Y En la secundaria Si que no tenía el Nita Vale Ese te lo compro Pero es que luego Otro Nita Un Misaki Que no es ni Fest Y Bueno Y el Y el Suasa ese tío Es que de verdad Bueno Lamentable Lamentable Pero bueno Es lo que hay Ya sabéis como es Y nada El Gino Yo tiraría O sea Si lo necesitáis Y veis que os entra El team Y tal Yo tiraría por él Va a hacer Bastante buenas Atajadas Bueno Atajadas Despejes Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Y darle un like Que se agradece Y nos vemos En un próximo vídeo O directo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!